Navidad Mañana del día 24 de diciembre Esta noche es Nochebuena Este año toca en casa de los viejos Y vendrán todos los que van a todas estas reuniones familiares Están a los abuelos, los padres, los hijos, los cuñados, las tías, los primos, algún vecino Y alguien que al final de la reunión algunos se preguntan ¿Y este? ¿Quién es? Los 24 de diciembre son complicados Comenzamos a la mañana revisando las listas de las cosas para hacer ¿Quién compra qué cosa? ¿Quién se encarga de tal otra? Este año se organizó que cada uno trae algo Las mujeres de cada familia se encargarán de las comidas Y los hombres de las bebidas, especialmente las alcohólicas No se olviden de las gaseosas, dice mi madre Tratando de pensar en los niños y adolescentes que estarán en la reunión La mesa está puesta en la galería del fondo Mantel, servilletas, platos y cubiertos Y muchos vasos y copas Para que no falten los recipientes Donde verter las bebidas espirituosas de esa jornada Piernaldas y luces festivas anticipan una noche que será más calurosa que la de otros años Suena un tema musical navideño Que nadie sabe quién lo puso, pero está bueno para la ocasión Cada uno ya está vestido con la ropa que creemos corresponde Lindos vestidos, buenos pantalones, vistosas blusas, camisas de vestir y sacos de ocasión Los invitados comienzan a llegar Los dueños de casa van recibiendo las visitas Y a medida que entran los acompañan a la cocina o a la galería Según lo que hayan traído para comer o beber Llegó la tía Beba con su fuente repleta de viteltoné Que dicho sea de paso le sale muy bueno La abuela trajo la ensalada rusa Que siempre está muy rica A pesar de las críticas de las cuñadas Que dicen que le pone demasiada mayonesa El tío Pepe trajo un buen vino Según él, caro Y según mi abuelo, caro pero poco Porque trajo una sola botella Y a medida que van llegando Se van ubicando alrededor de la larga mesa en la galería El mujeraje se sienta de un lado y los muchachos del otro Cada grupo con su tema Las mujeres hablando de todo lo que se puede hablar Especialmente sobre la minifalda que trajo la novia de Antonio El tío solterón de la familia Lógicamente la novia de este año será demasiado joven para él Y vaya a saber a qué se dedica esta chica Y los muchachos hablando de fútbol, política, marcas de autos Y de señoritas que conocieron o no en otras épocas Y así transcurre la noche Siempre algún dardo criticón Vuela en el ambiente Y será lanzado por alguna cuñada contra alguna otra cuñada Pero está la abuela y mi mamá Quienes atemperarán el comienzo de una posible discusión Que habitualmente son absurdas Y por temas de ninguna importancia Todos comemos hasta más no poder Hace calor Mucho calor Comemos empanadas Lechón Carne fría Viteltoné Ensaladas Inclusive la rusa que hizo la abuela Y terminamos con un helado de tres sabores Bañado en chocolate Acompañado de turrón Garra piñadas Y un buen trozo de pan dulce Ese pan dulce que siempre compramos en la panadería de la esquina Y que debemos reservar con semanas de anticipación Y habitualmente Al finalizar la cena Alguien comenta ¿No habremos comido demasiado? Antes de que el abuelo se apoltrone en un sillón Y comience el concierto de ronquidos en do menor Alguno levanta una copa Y solicita si realicen brindis Y aquí es el momento Donde todos nos olvidamos de nuestras diferencias De nuestros problemas De nuestros desencuentros Porque al levantar las copas Pasan por nuestras cabezas Los recuerdos de aquellos que ya no están Porque siempre habrá alguien que no estará Que faltará este año Están los recuerdos alegres Rememorando anécdotas graciosas Y están los recuerdos que hacen llorar Esos que te hacen dividir en pedazos el corazón Y que no te dejan emitir ni una sola palabra que se entienda Recuerdos de los que no están Recuerdos de los que se fueron Ya la música no suena en el parlante Que se quedó sin batería La casa está casi vacía Mi madre y mi abuela intentan poner un poco de orden En esa larga mesa que fue de Navidad Y el abuelo ya lleva un buen rato Ensayando los ronquidos en diferentes tonos Y me quedo viendo esa postal Familia, parientes, amigos, vecinos Encuentro de Navidad Ojalá todos hayamos tenido la posibilidad De haber vivido este tipo de reuniones Aunque más no sea una vez Encuentros de sentimientos Amistad Familia Dicenso Compañerismo y cariño Y de amor Mucho amor Que es lo que quizás falta a este loco mundo Que nos toca vivir en la actualidad Salud Hasta el año que viene Navidad De Ale Ramírez